Este es el rap de Minecraft Y estaba caminando ahí en Minecraft Y en eso me encontré un cubito Es que raro, cubito es el Minecraft 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 Y a la nada en eso me encuentro Un lagarto gigante Y dije ¿Qué es eso? Que raro que es Minecraft Minecraft participar Muchos maicas Si mucho maicas Muchos maicas Muchos maicas Si mucho maicas Mi humour Y en eso Roberto se muere antes de frost Assistance Es Minecraft Wi lumière Wi Photoshop Wi Se fue con besos y besos Le quitaron un beso y el beso Reaccionó nuestro beso Y el roberto murió por sobrepeso Porque estaba un beso Mucho mayka 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 Mayka Yeah Mayka 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 Mayka